Hola Javiera Hola, hola Hola, hola Vamos a prontamente empezar Un nuevo live sobre los productos Que siempre nos piden Así que vamos a tratar de hacerlo una vez al mes Para ahí poder Resolver las dudas Las consultas que tengan sobre los productos Y sobre el grounding obviamente también Ahí se están conectando Voy a sacar la maquinita para hacerle la demostración Ya Hola, moniré Ya vamos a empezar Voy a dar una descripción general sobre los productos Para las personas que no los conocen bien Y de ahí vamos a entrar a lo que son todas las consultas Tengo aquí algunas escritas Y las otras Un poquito más allá Ya Entonces A ver Los productos funcionan Si es que alguien de los que está acá no entiende lo que es el grounding mismo Ahí me puede preguntar y lo voy a explicar Ya Pero como es más sobre los productos Voy a explicar cómo funcionan Y de ahí quizá Un poquito de los beneficios Y del grounding mismo A ver Los productos Nos ayudan a hacer tierra A hacer grounding Cada vez que no podamos hacer Afuera Entonces Porque lamentablemente En este mundo moderno Pasamos más tiempo En interiores Que en exteriores Incluso si yo vivo rodeada A naturaleza La mayoría de las personas Igual pasa más tiempo Dentro de la casa O muchas veces Son personas que no están No tocan Están afuera Pero no tocan la tierra O no se sacan los zapatos O no tocan con sus manos Y eso igual es importante saberlo Que yo por mucho que vive rodeado de naturaleza Hay que sacarse los zapatos O hay que sentarse en la tierra Con ciertas fibras Que nos ayudan a conducir esa energía O con las manos En fin Ya eso lo vamos a Lo podemos describir un poquito después ¿Por qué hay diferentes formatos de conexión a tierra? Ah perdón ¿Y cómo funcionan los productos? Los productos entonces Son superficies conductoras De muy alta calidad Siempre lo digo Porque es verdad Están hechos en base a carbono Aquí tengo uno de los productos Que es el Mato Universal Como el formato más chiquitito Y que claro Están hechos en base a carbono Lo que significa Que son altamente conductores El carbono es incluso más conductor Que el cobre Y que la plata Entonces Es muy conductor Y es conductor en todas sus superficies Entonces No solamente es altamente conductor Sino que es muy eficiente Porque tengo conducción En toda la superficie Del mat en este caso O de la funda de almohada O del slip mat Etcétera Entonces eso permite Que yo reciba La energía de la tierra De forma muy eficiente Porque se conectan Al canal tierra Del toma corriente Y solamente al canal tierra Ya siempre digo Se puede cortar la luz Y no pasa nada Se corta la luz Y yo puedo seguir Recibiendo La energía de la tierra Y maravilloso Porque saco además La electrostática Que tiene la casa En general es bastante alta En función de cuántas cosas Tengan enchufadas En la casa Sí, sobre todo eso De cuántas cosas Tengan enchufadas En la casa Y si tienen conexión A tierra en su casa Que eso lo vamos a ver también Esa es una pregunta clásica Entonces así funciona Se conectan a la tierra Y yo al tocarlos Voy a recibir La energía de la tierra Hay diferentes formatos ¿Por qué? Porque hay cuatro variables Que van a ser Que yo reciba O sea que me van a A decir en el fondo Cómo yo puedo recibir Mejor la energía de la tierra Ya sea afuera o adentro Por si acaso La primera es que A mayor superficie de contacto Más potente el efecto Si yo estoy acostada Con todo mi cuerpo en la tierra Voy a recibir Mucho mejor La energía de la tierra Estos electrones libres Y todas las otras energías Que emite la tierra Mucho mejor Obviamente Que si yo toco con un dedo Por un tema De puerta de entrada Por así decirlo Entonces va a ser Mucho más potente Esa es la primera variable La segunda es que Mientras más horas Haciendo tierra Es más potente Ya sea afuera O adentro Si yo estoy un ratito No va a ser lo mismo Que si yo estoy Y si yo estoy horas Haciendo tierra Ya eso es como Todas las prácticas Naturales Cómo comer sano Cómo exponerse al sol Aunque algunos digan que no En fin Mientras más es mejor Bueno en el sol quizás Va a depender un poco Tercera variable En la noche La energía de sanación Como por la tierra Es más potente Eso tiene que ver Con los ritmos circadianos Porque en la noche Que en el fondo Estos ritmos circadianos Los da la tierra Entonces la noche Es el momento En donde el cuerpo Entra en reposo Y todos los mecanismos De autosanación Entran en acción Entonces Todo lo que es reparación Restauración Regeneración Psicatrización En fin Todo lo mismo Se aumenta mucho En la noche Entonces si además Hacemos tierra Va a ser mucho más poderoso Y por eso Las crisis depurativas Que después les vamos a explicar Ocurren en general En la noche Y ahí no así en el día Es muy muy raro Que ocurran en el día Ahí sí Y la última variable Que yo creo que Una de las más importantes A la hora de escoger Algún producto Es que por dónde Entra la energía De la tierra El efecto más potente ¿Qué significa esto? Que si yo como Siempre doy el ejemplo Si toco la tierra Con un teo Todo mi cuerpo Se va a actualizar Pero la zona Que se va a ver más Beneficiada Va a ser la punta de miedo Porque la entrada Va a ser por ahí Y después estos electrones libres Y otras energías Van avanzando El resto del cuerpo Y van pasando barreras Y van neutralizando Electrones radicales libres En el fondo Entonces claro La energía que va a llegar Al otro lado De mi cuerpo No va a ser la misma A pesar de que todo esto Ocurre en la velocidad De la luz Pero se ha visto Que es muy gráfico Que por dónde entra Es más potente O sea que si yo tengo Por ejemplo Un malestar En alguna parte en particular Y quiero ocupar La energía de la tierra Para sanarla Lo ideal sería Tocar esa zona O sea Esa zona del cuerpo Con la tierra Por ejemplo Por eso tenemos electrodos Por eso Por eso hay fundas de almohada Para personas Que tienen temas de De ¿Cómo se llama? De Dolores de cabeza Epilepsia Para autismo También lo recomendamos Insomnio obviamente A pesar de que Ese formato Que yo siempre lo digo Se creó Porque Señoras en Estados Unidos Lo pedían Para el rejuvenecimiento Espacial Buenas noches Saludos a Uruguay Sí Por eso se creó La funda de almohada Inicialmente Porque es un antioxidante Muy potente Entonces si entra por la cara Esa es la zona Que más se va a ver Beneficial Entonces Claro Se creó Porque la pedían Para eso Y tenemos Varios clientes Clientes hombres Yo creo que uno No me acuerdo de otro Que me haya comentado eso Pero Mujeres sí Varias mujeres Que nos cuentan Cómo sienten el efecto Una nos puso Efecto lifting Y nos ha mandado fotos Entonces Es bien potente Hola ¿Cómo estás Paz? Qué rico saber que estás aquí Bueno Entonces Esas serían las cuatro variables A la hora de hacer tierra Tanto afuera Como adentro Y ahora hablando De los productos Partiendo Sí Es importante Sí Yo sé que lo repito siempre Pero que Cada vez que estén afuera Tratan de hacer tierra Ya Cada vez que estén afuera Tratan de hacer tierra Al momento que sea En la vereda Incluso Si no tienen donde Todos tenemos un parquecito Por ahí cerca Un arbolito Yo tocando una hoja Voy a hacer tierra Ya Y si podemos Con mayor parte del cuerpo Con más parte del cuerpo Mejor Pero para cuando estemos adentro Porque el cuerpo está diseñado Para estar las 24 horas del día Recibiendo esta energía No solamente un ratito Es maravilloso contar con esta herramienta Ya Y ahí es cuando uno ve Cambios radicales Porque Uno se está acercando mucho más Al estado bioeléctrico Y electromagnético Normal Natural Del cuerpo Y esto corre No solamente para los seres humanos Sino que para todos los seres vivos Entonces ¿Qué más importante? Ya Con respecto a Contraindicaciones Y las clásicas preguntas No hay ninguna contraindicación En el uso de los productos Porque Literalmente Es lo mismo Que estar afuera Haciendo tierra Como en el pastito O en la arena A nivel de potenciar eléctrico Y campo electromagnético Y de otras frecuencias Energías que emite la tierra Es lo mismo Ya Siempre va a ser mejor ir afuera Porque voy a recibir además La energía del solcito Del aire De las plantas De los animales Entonces siempre Hay que priorizar eso Pero insisto Pasamos más tiempo adentro Entonces No hay ninguna contraindicación Esto lo pueden ocupar Todo tipo de personas Desde que nacen O sea Desde que incluso están en la guatita Que nos han preguntado mucho Si las embarazadas Lo pueden ocupar Sí, por favor Es algo muy bueno Se van a regular muchos procesos Ahí Entonces Es mucho mejor Siempre es mejor hacer tierra Que no hacer tierra Siempre Porque eso es lo que nos corresponde hacer Todas las edades Como dije Las personas que ven más diferencias Cuando empiezan a hacer tierra De forma constante Son Las personas que tienen Como Malestar Dolencia Patología En fin Y las personas de edad Porque ellas son las que Que en general llevan más tiempo Desconectadas de la tierra Que llevan más tiempo Con esta inflamación crónica Que ocurre por no estar haciendo tierra Y por otras cosas también Entonces No hay ninguna contraindicación Lo que sí hay Son consideraciones Igual lo puse ahí en un video Pero lo voy a repetir La primera consideración Es La crisis depurativa O crisis curativa O efecto detox Ahí tiene hartos nombres Y cada vez por suerte Está siendo más común Que ocurre también Con limpieza intestinal O sea como Ayunos Prolongados O a veces con monodietas Con Con el biomagnetismo También ocurre Y con otras terapias Que en el fondo Apuntan al origen Y por ende El cuerpo tiene que limpiarse Tiene que hacer Una especie de purga Entonces Que ocurre Que todas esas Como toxinas Y esas cosas Esos desechos En el fondo Que el cuerpo Trata de eliminar Y que no puede Porque está ocupándose De otras cosas Como por ejemplo Tratar de regular El pH Y en el fondo La bioelectricidad Del cuerpo Porque no estamos Haciendo tierra Las mantiene aisladas Entonces cuando yo Empiezo a hacer tierra De nuevo O no de nuevo Sino que por primera vez Da lo mismo Mi cuerpo empieza O sea como entra En este estado De regeneración De autosanación Todo esto empieza A recircular Entonces esto significa Que sale como A flor de piel Y yo por ende Me puedo sentir mal Los primeros días Me puedo sentir mal Como va a depender De cada persona Como la biología No existen No existen enfermedades Sino que enfermos Cada persona Se va a vivir De manera diferente Y tiene mucho que ver Como con su genética Con su ambiente Con por donde Esa persona Tiende a liberar cosas Hay gente que tiende A liberar Como procesos Inflamatorios A través del sistema Respiratorio Otro a través Del sistema digestivo Otro a través De la piel Es súper relativo Entonces Pero por regla general Hay dolor de cabeza Quizás los primeros días No voy a dormir bien Se pueden ver Exacerbados Ciertos dolores Que ocurren en general Como en artritis Artrosis O aparecer dolores En otras partes ¿Qué más? A veces hay como Crisis depurativas emocionales Que eso no lo habíamos visto Al principio Cuando recién partimos Y el año pasado Más en invierno Lo vimos mucho más Así como Un poco de ansiedad En la noche Como que salían cosas Fue muy loco Yo no me lo esperaba Pero sí salían cosas Como a nivel emocional En algunas personas Y ¿Qué más? Temas digestivos también Quizás como diarrea Y cosas así Realmente es como una burga Que se va a vivir De forma diferente En cada persona Síntomas de resfrío Que no sé si lo dije también Así que Pero eso va a durar unos días No le ocurre a todas las personas No es para asustarse Es un signo de limpieza Yo diría que la persona Que más le duró Que nos ha comentado Que tenemos muchos clientes Que nos comentan Y que nos dan el feedback Porque les pedimos Que nos cuenten Cómo van con la tierrita Fue el caso De un cliente Que nos comentó después Porque su señora Compró el producto Y compró un mat El queen Entonces él dijo Ya bueno Voy a empezar a usarlo Y él no tenía Ningún malestar en particular Quizás un poco cansado Un poco con estrés Pero nada en particular Y las primeras dos semanas Se sintió súper mal Como que no entendía Qué pasaba Pero la señora Como ya sabía Le dijo No, sigue, sigue, sigue Y después de las dos semanas Todo perfecto Y maravilloso O sea, como empezó a sentir Los efectos positivos Del grounding Así que no es para Que se asusten Y algunas personas Los efectos Como los beneficios Tampoco los van a vivir Al tiro La mayoría Los ve a los pocos días Muchos al día siguiente Pero en algunos Se demora un poquito más Ya como todas las cosas Entonces esas serían Ah, perdón Esa sería una de las consideraciones Y la segunda Es la redosificación De medicamentos Esto significa que Si yo estoy tomando Medicamentos como Corticoide Si eso no lo había dicho antes Perdón, corticoide Medicamentos para la presión Anticoagulantes Anticonvulsivantes Medicamentos para tiroides Qué más No recuerdo los otros Pero esos son los más comunes Ya, y si yo estoy tomando Este tipo de medicamentos Es muy probable Que yo tenga que bajar las dosis Todo esto seguido Por un médico Se lo pueden ver Incluso con exámenes Y para que se quede Para que estén tranquilos Que nosotros le vamos a decir Ya bajen las dosis No, véanlo con su médico Pero es muy probable Porque el cuerpo Lo que hace es regular Es regular los procesos Del cuerpo O sea, como Procesos biológicos Se regula todo Entonces eso hace Que, porque los medicamentos No es como que te regulen Necesariamente Muchas veces Te suben algo Te bajan algo Entonces cuando yo empiezo A hacer tierra Obviamente que mi cuerpo Ya empieza a regular solo Entonces ya no voy a necesitar Quizás la misma cantidad De medicamentos O ya no voy a necesitar Medicamentos Medicamentos para la depresión También Eso también nos ha pasado Ya, ¿con qué producto Es eso? Dave O Dave Que pregunta ahí Con los productos Everything Que son los que promocionamos En el Instagram Y que son los que nos permiten Hacer tierra Desde la casa Ya Si pongo una toalla Sobre el pasto ¿Sirve para hacer tierra? ¿O solo funciona Si se hace directo? A ver Una toalla Porque no necesariamente Tiene que ser contacto directo Con la piel Siempre se prefiere Porque hay menos resistencia A la conducción Pero si van a ocupar Alguna tela Alguna Sí, alguna tela O ropa En fin Se prefiere que sea De fibra natural Sobre todo de algodón Porque absorbe bien La humedad Pero, claro Una toalla es muy gruesa Aunque sea 100% algodón A no ser que esté mojada 100% O bastante humedad No va a pasar suficiente energía Ya, esto realmente es electricidad Entonces tiene que ver con Con el grado de humedad De minerales En fin Así que eso Se me olvidó decir Hay una cajita de preguntas Para que escriban ahí Para ir leyendo después Ya, por mientras voy a Ir leyendo las otras preguntas Que nos hicieron Por el Por las historias Para ir avanzando A ver Aquí nos pregunta Monroe No sé cómo se dice ¿Aconseja hacer grounding También en invierno Vivo en UK? En Inglaterra Me imagino En Gran Bretaña Sí, totalmente El grounding Es algo que se debe hacer Durante todo el año Hay algo Que no hemos conversado mucho Pero que Es súper importante Porque siempre hablamos De los electrones libres Pero además Hay otra frecuencia Es súper importante Y una de ellas Se llama No sé cómo se llama en español Perdón La curva Carnegie Y que tiene que ver con Como los ritmos de la Tierra No solamente los ritmos circadianos Sino ultradianos Infradianos Y que van con Bueno, sobre todo Con el ritmo circadiano De horas luz Cuando es día Cuando es noche Pero también Con los ritmos Ligados a las estaciones Del año Ya, y esto Pues esta curva Está más alta En verano y en invierno Y un poquito más baja En otoño Y en primavera Y todos esos ciclos Que está viviendo la Tierra Debiésemos vivirlos Nosotros también Es súper importante Porque uno tiene que ir Adecuándose O sea, por diferentes razones Porque el cuerpo Entra en diferentes estados Igual que la Tierra Sí, como dicen Como es adentro Es afuera Así que es súper importante Conectarse también En invierno Sobre todo Porque también en invierno Estamos menos conectados Afuera Hay que tratar De lo que más se pueda también Pero Hay que priorizar Siempre el grounding ¿Ya? No sé si ahora que lo pienso Quizás Te referías más Al grounding externo Porque es invierno A ver Ahí va a depender De cada persona Hay gente que tiene Como más programado El tema de la temperatura Que hay que tener cuidado Con la temperatura Yo incluso Formo parte de ellas Me cuesta Porque soy muy friolenta Pero Trato ahí De desprogramar Un poquito Porque hay gente Que hace tierra Todo el año Y a temperaturas Muy muy bajas Pero hay otras Que no Porque se resfrían fácilmente Y para mí Por lo menos Quizás me equivoco Tiene que ver Con un tema De creencias De programación Alimental Pero ahí va Sí, insisto Va a depender De cada uno Eso sí La nieve Bueno En Gran Bretaña Que yo sepa La nieve no conduce Por si acaso Es una superficie Que lamentablemente No conduce Por la temperatura Y por la cantidad De minerales Que es muy bajita Entonces no alcanza A conducir Eso Vivo en España ¿Cómo puedo adquirir Vuestros productos? En España están Por si acaso Escríbenos por interno Y nosotros siempre La gente de Europa Les mandamos las páginas Hay dos páginas principales Donde pueden adquirir Los productos Yo los conocí en Francia Y allá los compré Entonces Conozco ahí perfecto Las dos empresas Que los venden Así que escríbenos por interno Y ahí te los mandamos Si dices Que el cemento También es conductor ¿Se puede conectar Un cable de cobre Al cemento Fuera de mi ventana Uso de silla de ruedas Y nunca toco la tierra? Sí Sería muy importante Para ti Que hagas tierra Muy muy importante A ver Sí Es importante Que ese cemento Este bien húmedo Y yo te recomiendo Igual medirlo Por si acaso ¿Ya? En teoría Debiese conducir Pero Con un multímetro Que son las máquinas Como las que ven acá Tengo otra Un poquito más simple No sé si está acá o no Pero son máquinas Como De electricista Clásicas Ahí nos puedes escribir Y te podemos mandar links Tú puedes medir eso Ya Por si acaso Aunque tienes que ver Si tienes tierra en tu casa Es probable que tengas tierra en tu casa En el toma corriente Me refiero No en el orificio central Porque el orificio central Está pesado Para conectarse a la tierra No siempre es así Pero por eso viene Siempre un tester En el kit Ya Para que tú puedas medir eso Te lo voy a mostrar Ahí Acá Y ahí En Chile Porque veo que hay personas De otros países Pero en Chile Hay dos combinaciones De luces Que significa Que sí hay tierra Una es esta Que si ustedes ven Estas dos están prendidas Y la otra es La que sale En la leyenda Acá Estas dos Ya Que es la clásica Para el resto de los países En Chile Por lo menos hablando De Latinoamérica Y también en En España Sí Porque también es otro tipo De enchufe Esta es la única opción Que les va a decir Que tienen tierra Entonces Que en Chile Podemos enchufar Hacia allá O hacia acá Por eso tenemos dos combinaciones Ya Pero solo valio para Chile Ya Vamos a seguir Hay más preguntas por ahí No Aquí hay una pregunta En la cajita de preguntas Hola Yo vivo Aliente Cerca me imagino De la playa Es bueno caminar a la arena Sí La playa es como Una de las mejores zonas Para hacer tierra Porque el ambiente El aire Está mucho más cargado Con electrones libres Que en otras zonas Y porque el mar Es la zona más conductora Porque tiene mucha agua O sea Es agua y tiene muchos minerales Así que es muy bueno En su página web En nuestra página web Podés encontrar Toda la información Sobre los productos Sobre los estudios Sobre Ahí están los documentales Tenemos el libro también Pero no sobre dónde Comprarlos en En el extranjero Ya porque nosotros No somos los que hacemos Los productos Vienen de Estados Unidos En la página Everything.com Que son los Los que están allá Ahí tienen una sección Como de distribuidores Internacionales Y ahí también te van a aparecer Y ahí también estamos nosotros Me da susto conectar A la enchufa Sé que es un orificio Del medio Pero me da susto Sí Es algo que nos pasa mucho Y por eso también Se crearon los productos Porque son muy seguros Son productos muy seguros Que vienen con las resistencias Necesarias Para que no ocurra Nada O sea Para que no te electrocutes Y con el tester Es súper importante Porque no siempre Está la tierra ahí Entonces si yo me voy a conectar Y no tengo la tierra No me voy a electrocutar Con los productos Pero sí me va a entrar Electrostática Y eso igual me va a inflamar ¿Cuánto vale el medidor Que mostraste? Hay diferentes precios Este es uno digital Es un poco más caro Este cuesta 39.000 40.000 40.000 pesos Pero hay otros Que cuesta 20.000 O que cuesta 10.000 Ahí Ahí este Te podemos mandar links Ya yo creo que voy a terminar Poniendo en la página Porque me han pedido Hortas veces Porque creo que es importante Tener uno Si uno va a comprar Los productos O si uno quiere saber Medir ciertas cosas Porque es interesante Uno puede ver ahí Qué tanta electrostática Hay en el lugar Donde yo estoy durmiendo Donde estoy trabajando Donde estoy cocinando En fin Qué importante Eso ¿Cuánto vale el medidor? Ah sí perdón Sí ya la había leído Ya voy a seguir leyendo aquí Las preguntas Del Que nos hicieron antes Vi un apartamento Con balcón ¿Puedo hacer un pedazo De tierra y pasto allí? A ver Antes yo siempre decía Que no Porque efectivamente Si ese cajón De arena O de tierra O pasto No está conectado A la tierra O sea no está conectada A la corteza terrestre No va a ser tierra Pero en Chile No sé si eres de Chile Me imagino que en otros países También Pero habría que medirlo En Argentina Creo que también Porque tuvimos clientes Que también lo midieron Y era así Pero como las partes De afuera del edificio Son de concreto Son conductoras Y después en la terraza Sí Venúa Mándanos un mensaje Por interno Y ahí yo te mando Los links Porque no me los sé De memoria Entonces tengo que hacer El copy based Ahí tengo que copiar Y pegarlo Entonces el edificio En la parte de afuera Es de concreto Entonces Como en general Los pisos De las terrazas Son O de los balcones Son conductores Para efectos del grounding Como cerámica Porcelanato En general también Baldosas Que un poco lo mismo ¿No? Como son conductores Y tocan Ese Ese Concreto Uno hace tierra A mí me ha tocado medir Varios Varios Varias terrazas Entonces En ese caso Si ese cajón Es conductor Porque si pones un cajón De madera La madera no conduce Ahí ya vas a dejar De hacer tierra Pero lo más simple En ese caso Ahí es simplemente Estar apelado Sobre la terraza Ya Más que tener que poner Un cajón Si esa terraza Por ave o ese motivo No conduce La energía de la tierra No puedes poner No te puedes conectar ahí ¿Cuál es el mail Al que debo escribir Para comunicarme con vosotros? Escríbenos por el mismo Instagram Por el mismo Instagram Nos puedes escribir Ahí un mensaje privado O en nuestra página web Ahí tienes el correo A pesar de que está súper lento Estamos viendo Qué pasa Que no nos están llegando bien Los correos Que nos envían Desde él Por eso lo sacamos De una sección Pero está el WhatsApp Y ahí nos puedes contactar Por WhatsApp Y ahí te mandamos Los links O por el Instagram Que en general Nos preguntan por ahí Ya La otra pregunta Compré base para usar Mientras Compré base para usar Mientras trabajo Mi pareja me besa Ah ya Si iba a cortar Compré un mat Me imagino que se refiere Y probablemente A este chiquitito Mientras trabajo Y lo ocupa Mientras trabajo Mi pareja me besa Y dice que sigo eléctrica ¿Por qué? No sé si estás ahí Mujer de aguas Se llama Ahí te vamos a explicar Los productos Como se conectan A la Tierra Generan una descarga Y cuando yo estoy En el computador O estoy Que también nos han comentado Por ejemplo Con el celular en la mano Y el celular está cargando Cuando estoy con algo Enchufado Y lo estoy tocando O cerca Yo voy a sentir Esa descarga Porque la diferencia De potencial Es alta O sea Mi cuerpo Debe estar a menos 20 milivolts Que es el potencial Eléctrico de la Tierra Y ese potencial Está cuando Cuando yo estoy Tocando los mats Entonces Y el computador El celular En fin Lo que yo tenga ahí Enchufado Está en voltaje Mucho más alto Entonces cuando yo lo toco Voy a sentir como un cosquilleo Entonces me imagino yo Que se refiere a eso Es normal Por si acaso Y de hecho Para mí una de las pruebas Fáciles de saber Si un lugar hace tierra Es enchufar el computador En mi caso Porque tengo un computador Como metálico Porque si fuera de plástico No se siente igual Por si acaso Ya son las cosas Como conductoras Que se sienten así Entonces Como tengo acá Mi computador Que es metálico Y yo estoy por ejemplo En alguna terraza En alguna parte O estoy con los productos Y quiero saber Si está bien conectado Y no tengo ganas De ir a ver Donde está enchufado Toco el computador Y siento como Como esa descarga Que no duele Ni nada Por si acaso Es como una sensación Así Y es normal Y es normal Porque se está haciendo La descarga Y ahora No es algo malo Es algo bueno Por si acaso Eso Después Puedo dormir Con cobijas De poliéster Sobre un mat A ver Yo puedo dormir Con la cobija O la manta O la frazada Como decimos en Chile Sobre mí Mientras el mat Este abajo Si yo tengo el mat Y encima pongo Esta frazada Esta cobija Voy a perder Toda la conducción Sobre todo Si es de poliéster Nosotros en general No recomendamos El uso de Fibras sintéticas O no al 100% Que yo sé Que es difícil Porque hasta yo Tengo fibras sintéticas Tengo algo de ropa Que es de fibras sintéticas Pero al menos Lo que está pegado Al cuerpo Que sea de algodón Que es lo más simple Más barato quizás Que otras fibras naturales Y conduce muy bien Es como de las fibras naturales Que yo he visto Que yo estudié La que mejor conduce Entonces No, no recomendamos Si lo vas a poner Debajo del mat Por si acaso O sea, perdón Sobre el mat Que es lo que pusiste ahí No, ahí vas a perder Toda la conducción Y por eso las personas Que quieren poner los mats Bajo la sábana Les decimos que Usen sábanas Que al menos tengan Un 50% de algodón Porque si no La conducción va a bajar mucho Y en personas que tienen Un grado inflamatorio Más marcado Que ya tienen Varios síntomas De alguna molestia Enfermedad, etc Se prefiere El contacto directo Ya, yo sé que A algunas personas Les molesta Pero tenemos clientes Que han sido Más perseverantes Porque saben Que es mucho mejor El contacto directo Y Se acostumbra Uno se acostumbra Ya, yo A mí nunca me molestó Dormir sobre el mat Pero a mi marido Ni siquiera lo puse Al principio Porque Él usaba La funda de almohada Nomás Sin nada así No hay ningún problema Pero el cuerpo A él le daba cosas Decían, no, aquí como Y con el tiempo Se va acostumbrando Y ahora duerme Tiene todo el cuerpo Porque ahora pasamos A uno grande Para compartir con él Porque ahora sí No le molesta Dormir sobre el mat Tenemos algunos clientes Que han perseverado Y efectivamente Uno se acostumbra Uno dice Ya, pero se siente extraño Como algo plástico Pero es Carbono Lo que realmente toca La piel es carbono Que es el segundo elemento Más abundante del cuerpo Y por ende No genera ningún tipo De reacción alérgica Ni nada por el estilo Porque está pensado Para estar en constante Contacto con la piel Eso Ahí nos hicieron una pregunta Me estoy haciendo Un holter de arritmia Ahora Estoy en la cama Con la manta Y la máquina No altera los resultados De la manta No, no altera Los resultados del holter Porque el holter Tenía la presión Ya, bueno Y en este caso Está viendo algo Con la arritmia No, no, no Va a medir eso En lo que sí Te va a ayudar Bastante Es que va a disminuir O sea, va a ser La descarga De todo lo que Te esté cargando Esa maquinita Es igual importante Hemos medido En dos centros Como centros de salud Como el uso de máquinas Que igual son beneficiosas No sé Una máquina De radiofrecuencia O estas máquinas Que al final Se ocupan De ultrasonido Como rehabilitación En fin Que independiente Que nos ayuden Igual nos carga mucho Porque esas máquinas Están enchufadas Entonces El poder estar conectado A la tierra Cuando estamos usando Las máquinas Es algo muy positivo O sea, nos ayuda Aparte de recibir La energía de la tierra Como algo bueno Genera esa descarga Y no quedamos ahí Cargados Ya Vamos a seguir Con las preguntas ¿Dónde dejé Las otras? Ah, sí Me pidieron que mostrara Los productos Ahí como a grandes rasgos Bueno Tenemos el mato universal Que es el que está acá El que mostré al principio Que es el más chiquitito Que Se llama universal Porque es súper versátil Y se puede ocupar En todas partes Se puede ocupar Desde cuando estoy sentado En la oficina O en el sillón O en la cama Incluso para dormir Lo que sí hay que saber Es que es el que tiene La menor superficie O el más chiquitito Entonces por ende Yo voy a ver beneficios Pero no van a ser Tan potentes Como con una superficie Más grande En función del bolsillo De cada persona Yo lo recomiendo Sobre todo para el día Ya si una persona No tiene la posibilidad Puede dormir con él No hay ningún problema Yo partí durmiendo Con el mato universal Y Súper bien Y ahí empecé a sentir Al tiro los efectos Que siempre cuento Ahí los puedo repetir Por si alguien quiere Ya Tenemos también El slip mat Que es el mat Que nos permite dormir Con todo el cuerpo Haciendo tierra Que en ese Tenemos talla individual Talla queen Y talla king Para compartir Se puede poner Así vertical Para una sola persona O se puede cruzar En la cama Aunque sea super king Que eso siempre me pregunta Aunque sea super king En la cama No importa Los elásticos Y el largo da Para poder cruzarlo Si nosotros recomendamos Que lo crucen Cuando las personas Que lo están ocupando No tienen alteraciones mayores Porque el efecto es menor Que si yo lo ocupo completo Obviamente Ya Así que eso Este es uno de los que Más recomendamos Porque es el que genera Mayores efectos Y porque se usa en la noche Entonces también Tiene mayores efectos Dave pregunta ¿Se conecta al enchufe? Soy nueva Así que no conozco bien Cómo funciona Sí, es verdad Que no lo mostré tan bien A ver Tú estabas en España Sí Es diferente El adaptador Por si acaso Allá venden El que es Para Europa Entonces Esto funciona así No se conecta Al sistema eléctrico central Se conecta solamente A la tierra Ya repito Se puede cortar la luz Y esto sigue funcionando Este es el adaptador Everything El que viene de la marca Si ustedes se fijan Esas dos patitas Son de plástico Ay, yo soy de Chile Perdóname ya Entonces fico ¿Por qué pensé Que me había preguntado De España? Era otra persona Perdón Ya, entonces ¿Cómo vienen? Vienen incluidos Con el adaptador Entonces este es el Everything Que es de Estados Unidos Por eso tiene esa forma Y las patitas son de plástico Antes no tenían Estas patitas Antes solamente estaba Este metálico Que se ponía en la tierra Pero se soltaba mucho Entonces decidieron agregar Estas dos Para que queden Bien fijos Pero no conduce Ya No conduce Así que puede ocurrir Lo que sea En el sistema eléctrico Pero a usted No les va a pasar nada Uno por eso Y dos Porque el cable además Viene con una resistencia Una resistencia suficiente Para que no Hacen nada Si es que Hay algún evento De alto voltaje Que es verdad Muy raro Muy muy raro Y también En caso de que Estés tocando algo Que está emitiendo Mucho voltaje Y tú lo tocas Y estás haciendo tierra Que la descarga No sea tan fuerte Para eso también Que nunca lo había dicho Creo Pero para eso también Es súper importante Que haya esa resistencia Entonces yo conecto Esto así Este es el adaptador Bueno primero testeo Como les mostré Todo esto viene incluido En el kit Por si acaso Primero tengo que testear Que estoy haciendo tierra Y una vez que testé Saco el tester Siempre lo tienen que llevar Con ustedes Muy importante Porque es clásico Que uno se va de viaje O que uno se va A otra parte Fuera de la casa En una zona Donde no sabemos Si hay tierra No nos conectemos Si no estamos seguros Ya porque muchas veces Las instalaciones eléctricas Pueden ser muy recientes Pero me ha pasado Un tazas igual nuevas Que se ha soltado Por detrás del enchufe O sea ya Está la plaquita Como con los bollitos Cierto En el tomacorriente Y uno puede sacar la placa Y ver atrás los cables Cierto Ya Y a veces pasa Que el cable de tierra Está suelto Incluso en instalaciones recientes Entonces Yo les recomiendo Siempre testear En cada uno de los lugares Donde se va a enchufar Mi casa por ejemplo Es antigua Pero se rehizo El sistema eléctrico Y me pasa Que en algunos enchufes Está como la placa Cierto Y hay dos enchufes Uno hace tierra Y el otro no Entonces siempre testeen Igual que en los Las zapatillas Los agregadores así Zapatillas A veces pasa Que en uno de estos Se soltó Entonces Enchufe Ni vean Ya siempre Ocúpelo siempre Cada vez que van a ocupar Un enchufe nuevo Obviamente que si ya lo testean Una vez No necesitan Testeándolo siempre Quizá No sé Cada seis meses O una vez al año Pueden retestear Para ver si sigue bien La conexión Entonces acá tengo El adaptador Internacional Que esté bien incluido Para Chile Y Y ahí conecto El adaptador Everything Y ahí conecto El cable que viene Un lado del cable Puede ser en cualquiera De los dos hoyitos Ya Siempre nos preguntan eso En cualquiera de los dos Es simplemente Para poder conectar Dos productos Que en el caso De los electrodos Por ejemplo Vienen dos cables Así que Permite eso Y por el otro lado Tengo muchos cables Por aquí parece Sí Tengo los cables A ver Este Ah no Sí Este estaba acá Este es el mat Que estoy usando Yo que está conectado Lo tengo Estoy sentada Sentada arriba de él Entonces voy a conectar El otro para mostrarles Ahí Cierto Y el otro lado Se conecta Al mat O a la funda de almohadas Son todos iguales Son todos Como los brochecitos Son iguales Incluso el de los electrodos Se los voy a mostrar acá A ver Electrodos Acá Los electrodos Ahí pasando Al siguiente Formato Se crearon Para cosas localizadas Son Muy buenos De verdad Muy buenos Para cosas localizadas Para ciertos dolores No sé Dolor articular Dolor en una hernia Si tuve una cirugía Si hice mucho ejercicio Y que me ha dolorido Me lo pongo en esa zona O también Si no tenemos Ningún dolor en particular Lo podemos poner En ciertos puntos energéticos Puntos de baja resistencia Si llaman De alta conductividad Como los puntos de acupuntura Que para los que no saben Eso está súper estudiado Yo estudié acupuntura Y había compañeros Que tenían lápices Para como eléctricos O sea como unos lapicitos Así Para detectar los puntos de acupuntura Porque efectivamente Son de baja resistencia Eso quiere decir Que conducen muy bien Entonces hay ciertos puntos Muy interesantes Que se pueden ocupar Y ahí nosotros Nos podemos poner Los electrodos Ya Y esto funciona así Ahí Y lo enchufo Y listo Los electrodos Son desechables Pero reutilizables ¿Qué significa esto? Que A pesar de que Yo si lo uso Una sola vez Después el pegamento Que es lo que está ahí alrededor Se va a gastar O sea ya no va a pegar también Yo los puedo seguir ocupando Con estos como scotch De piel Que venden en las farmacias No sé Como el clásico El 3M Que hay de color piel Y blanco Con eso yo los puedo ir pegando Y aprovecho de decir Porque muchos clientes No, no muchos Yo tengo ciertos clientes Que les complica Como cómo pegar Es importante pegarlo En todos los lados Ya en los cuatro lados A veces no Va a depender un poco En la zona donde los van a ocupar Si los van a ocupar en los pies Por ejemplo Yo recomiendo poner Los cuatro lados Así lo hago yo Y no se me sale Así que Y así lo pueden ocupar Varias veces Tengo clientes Que ocupan Hasta tres semanas El mismo electrodo Eso quiere decir Que puede durar mucho El kit Viene con 90 electrodos Y puede durar No sé Desde muy poquito Si lo ocupo una vez Una vez nomás Me va a durar 45 días Porque si ocupo Dos a la vez Me va a durar Un mes y medio O te puede durar Dos años Si es que tú los cuidas Muy bien Así que eso Tenemos muy buenos resultados Con los electrodos Es importante también saber Que yo puedo combinar Productos No es necesario Que ocupe solo uno Mientras más es mejor Mientras más tierra Mientras más Partes de mi cuerpo Tocan la tierra De verdad que más potente Va a ser el El efecto Es súper gráfico Yo me di cuenta Que era tan gráfico El año pasado Yo dormía Bueno, sigo durmiendo Con el sleep mat O sea, todo mi cuerpo Haciendo tierra La funda de almohada Y dos electrodos A veces tres electrodos Y estaba durmiendo Con los electrodos En los pies En ese lugar Era un momento En el que estaba Un poco estresada Por el trabajo Porque igual, claro Acá hay una empresa Detrás Y tuve que ver temas A los que no estaba Acostumbrada Con administración Finanza Entonces tenía un poco Apretado acá En esta zona Y yo decía Pucha, igual hago Harta tierra Y igual siento Un poco apretado No era nada Muy molesto Pero lo sentía Y en vez de ponerme Los electrodos abajo Me los puse acá Y la diferencia Fue radical Al día siguiente Se fue todo Entonces sí Es importante Dónde pongo La energía de la tierra Ya, entonces dijimos La funda de almohada El sleep mat Los electrodos El mat universal Esos son los cuatro Principales Sí, esos son los cuatro Principales Tenemos la manta Que la verdad Es que esa No la promoo tanto Porque es un Producto complemento Esos son los Los primeros cuatro Que dije Son los principales Porque son los que Nos permiten Por lo menos Dormir haciendo tierra Que siempre digo Es muy importante Y en el día Si queremos ocupar Otras cosas en el día Puede ser el mat de piso Bueno, el mat universal Que sería como el primero Que recomendaría para el día El mat de piso también Que A ver Es que lo tengo allá Es muy parecido a este Pero es mucho más grueso Tiene caucho debajo Y es grande Es grande Ahí pueden ver las medidas En la página Algunos lo ocupan Para hacer yoga Para hacer ejercicio La idea es que tú puedas Incluso poner una silla arriba Yo me siento en el piso Arriba de él Para trabajar también Es súper práctico La verdad Pero es un producto Complementario No lo voy a priorizar Como primer producto Porque me va a permitir Acertirla solamente unas horas Así que eso Igual que las chalitas Las chalitas Aprovecho a decir Que tenemos muy poquitas tallas Porque estamos esperando Un etiquetado especial Que está pidiendo Chile A partir de julio del año pasado Por eso estamos con baja de stock Pero apenas tengamos eso Vamos a retomar La importación de chalitas Así que por eso hay pocas tallas Pero las chalitas También para mí Es un producto complementario Si es más barato Que los otros Y yo entiendo Que algunas personas Quieran partir con ese Pero si el bolsillo Lo permite Prioricemos productos Para dormir Prioricemos dormir Haciendo tierra Hablando de los productos Obviamente que Tratemos de hacer tierra Lo más posible afuera Pero con el grado De radiación electromagnética Que hay hoy en día De electrostática De estrés Es importante Si tenemos la posibilidad Hacer tierra Mientras dormimos Yo tengo hernias Y ahora tendinitis ¿Tienes clientes Con buenos resultados En estas afecciones? Sí Sí En hernias No nos han contactado tanto Pero sí Hay buenos resultados Si fuera solamente La hernia Hernia discal ¿O no? ¿Qué tipo de hernia? Me imagino que hernia discal Cuéntame ahí Bueno Si fuera un caso De hernia discal Me imagino que sí Yo te recomendaría Los electrodos en esa zona Pero si además Hay una tendinitis Quizá Puedes ocupar Un electrodo En la zona Donde tienes la hernia Y el otro En la zona Donde haya Ah, cuatro hernias cervicales Wow Sí, electrodos Quizá sería lo mejor Quizá no es lo más cómodo Ponérselo acá Pero yo pondría los dos Si son cuatro hernias cervicales Esa zona duele mucho Entonces yo me pondría Los dos electrodos ahí O quizá ir alternando Con la palma a la mano Que ahí hay Muy baja conducción O sea, baja resistencia Y muy buena conducción Que sube hasta acá Como hasta toda esta zona Pero quizá más a No, quizá Me pondría los dos electrodos ahí Sí En esa zona Lo más cerca Donde hay la molestia Claro, siempre puedes complementar Y puedes usar La funda del muave Además Porque está muy cerca El slip mat Pero siempre asesoramos A nuestros clientes Como cómo pueden partir Eso ¿Cómo funcionan las chalitas? Buena pregunta Ay, no traje las chalitas Me quedan tan pocas Que incluso las que he usado Demuestra Las chalitas son como Una chalita clásica Caballana Tipo caballana Son negras Y en la parte central O sea, que en el fondo Cubre como toda esta parte Del pie Tiene carbono Es como una plaquita Por así decirlo Que está hecha en base a carbono Y que toca Tanto el piso Como tu pie Entonces conductor Y eso permite Que cada vez que tú estés En superficies Que están conectadas a la tierra O sea, la energía de la tierra Como el pastito La arena El mar La vereda Insisto Las rocas Las piedras O sea, todo lo que esté conectado Igual a la tierra Las terrazas del edificio Que decía antes Tú puedas recibir la energía de la tierra No recomiendo usarlas En el mall O en el supermercado Porque Como son conductoras Y esos pisos Son conductores en general Y en esas zonas Hay muchas cosas conectadas Lo que vas a recibir Es electrostáticas A mí me ha pasado Que termino Se me olvida Porque las ocupo mucho Y termino yendo al supermercado Con la chalita Y no he sentido nada Porque lleva la casa Allá con la descarga Pero por regla general No lo recomiendo Yo vivo en Minnesota Y en invierno es extremo No puedo hacer grounding Para estas fechas Estas serían Sí, claro Y aunque tú puedas hacer grounding En verano Igual se recomienda Así que insisto Esto tiene que ver con un tema Casi que de bolsillo A mí me gusta empujar a la gente Y decir que es obligatorio Usar los productos Pero el cuerpo está diseñado Para estar las 24 horas del día Haciendo tierra Entonces tener la posibilidad De poder acercarse a eso Es maravilloso De verdad que los beneficios Se ven al corto plazo Al mediano plazo Y al largo plazo Es el antioxidante Más potente que hay Es mucho más potente Que tomar antioxidante Que comer alimentos antioxidantes Que yo los promuevo Por completo O sea Sí o sí Hay que buscar todas las formas Pero es una base Importantísima Para poder regular tu pH O sea El potencial eléctrico de la tierra Es equivalente Al pH óptimo De la sangre Entonces cada vez Que yo dejo de hacer tierra Listo Entré electrostática Yo les voy a hacer La marcha con el multímetro Para que vean Lo que pasa Cuando estamos cerca De cosas eléctricas Ah, escucha El computador No ando con el cargador Está sin batería Porque si estuviera Con el cargador Ahí Bueno, ahí les voy a contar Qué pasa Porque aumenta mucho más Pero igual va a aumentar Y en Minnesota Bueno, los productos Vienen de Estados Unidos Así que los pueden encontrar Ahí en earthing.com Muchas gracias por responder Al Instagram Puedo especificar mi caso Y pedir los productos Más convenientes Sí, claro Eso hacemos mucho Nosotros pasamos Mucho tiempo del día Hablando con clientes Y recomendándoles Qué producto es mejor Acompañándolos En el proceso De depuración Si es que lo hay En fin Estamos siempre Siempre De verdad Pasamos gran parte Del día Haciendo eso Así que escríbenos En las manos Lo que ocurre Lo que ocurre Gracias por tu feedback Acá hablaste con nosotros Acá hablaste con nosotros Cierto Que yo siempre digo Bueno, aunque estén Todo el día conectados Al lado de un computador Muchos computadores En fin Que por lo menos Prioricen la noche Y si además Puedan hacer en el día Maravilloso Pero la noche Es el momento De regeneración del cuerpo Entonces ayudarlo a eso Es mucho más potente Por si acaso ¿Y cómo va con el estreñimiento? A ver Buena pregunta Hemos tenido buenos resultados Pero nosotros Cuando hablamos del grounding Es como una de las bases De la buena salud Pero siempre recomendamos Otras cosas El estreñimiento También puede ser Por falta de agua Por falta de movimiento Por falta de fibra Y quizás también estrés Pero para estrés Sí ayuda mucho el grounding Y también para bajar Inflamaciones en esa zona Entonces sí Va a ayudar Pero es importante Como lo otro El tema casi que mecánico Que haya agua Y que haya fibra Y movimiento Es muy muy importante Ya para que Lo tomen en cuenta Nosotros entregamos Muchas otras herramientas Cuando nos contactan Les recomendamos Otras cosas Pero el grounding Sigue siendo una base Absolutamente esencial O sea yo debiese Nosotros debiésemos Partir de ahí Yo siempre digo Mi sueño Es que no sé En cuantos años Esto sea de conocimiento común Y que sea como muy normal Que todo el mundo Esté conectado a la tierra Es como Sí Todos dormimos Haciendo tierra Porque es algo Algo básico Es como el sol Que antes no se sabía Y que era muy importante La vitamina D Recién ahora Es como De conocimiento común Y todo el mundo Está preocupado O mucha gente Como midiéndosela Y exponiéndose más al sol O tomando La vitamina D La vitamina D Así que Eso ¿Qué más? ¿Algo más voy a explicar Importante? Se me olvidó Bueno Voy a seguir con las preguntas ¿Las plantas en macetero Hacen tierra? No No Lamentablemente no Sí podría ser Una planta Que esté en un macetero De cerámica Que la cerámica Así conduce Y que esté ¿Cómo se llama? Conectada A la tierra Abajo Obviamente Ahí sí Sí es bueno Tener plantas Siempre el ambiente Como va a ser más sano Con plantas Ya las plantas Tienen su energía Y también emiten Electrones libres Entonces siempre va a ser mejor Lo otro que pueden hacer Es conectar esas plantitas A la tierra Eso va a aumentar La vitalidad De forma importante En sus plantas Hicimos un experimento Con Rumbo Verde Una de las tiendas Con las que trabajamos Con girasoles Ahí para que lo busquen En nuestro Instagram Y se vio la diferencia A los ocho días O sea Como la vitalidad De una planta Mejora cuando está conectada A la tierra Y es lo mismo Para nosotros Lo otro que pueden hacer Es que lo que hago yo Por ejemplo Esta casa donde vivo Es de adobe Entonces estas murallas Hacen tierra Y tengo hartas plantitas En el interior Entonces lo que hago Es que al menos Una hojita Este tocando la muralla Para los que tengan Casa de adobe O muros quizás Que conducen Eso hay que medirlo Todo eso hay que medirlo Entonces hago Que las hojitas Toquen la muralla Y así La plantita También va a ser tierra Así que Para que lo consideren Hay hartas formas Lo otro interesante Es Cuando tengan frutas Y verduras Y estén en los pisos Porque en un primer piso En un primer piso Incluso en un departamento En general La cocina Y el baño Hace tierra En general Hay que medirlo En Chile Por lo menos Hay que medirlo Pero por regla general Si me ha tocado Medir a hartos lugares Y lo que uno puede hacer Antes de comer O de tomar agüita Para cargarla Puede tocar esa agua Sobre todo si el agua Ha estado mucho tiempo Como Que no está fresca En el fondo Poner un dedo dentro del agua O tocar esa frutita De esa verdura Para entregarle Más electrones libres Y para que yo Al comérmela Esté mucho mejor Esté mucho más sana Obviamente Cuando yo la coma Igual se va a llenar De electrones libres Pero como entra Tu cuerpo También es importante ¿Ya? A ver Mi hija tiene endometrosis Y 38 años Y no ha tenido hijos ¿Cuál sería mejor para ella? A ver Tenemos el caso De la Vale Una amiga Que hicimos un live Ah verdad ¿Cómo se vive? Perdón ahí Acuérdeme Tengo que mostrar esto Como antes de que terminemos Y el caso de ella Fue súper importante Porque ella Tiene No sé cómo estar ahora Tengo que contarle Pero Hace unos meses Bueno Hace como un año Un poquito más de un año La habían diagnosticado Endometrosis Y la habían dicho No Cirugía Cirugía Cuatro médicos Creo La habían dicho Como hay que sacar el útero Y empezó a usar los electrodos En esa zona Un electrodo a cada lado En la zona ahí Como del útero Y Bueno Ella sufría obviamente De muchos dolores Menstruales Muchos Muy fuertes Y desde el día En que empezó a usarlo No tuvo más Dolores menstruales Y no menstruales O sea como en esa zona Entonces sí Yo creo que es algo Que la podría ayudar mucho Te recomiendo que nos contactes Como por privado Para que O que nos contacte tu hija Para que podamos ver Qué otras cosas De qué otra forma La podemos ayudar Aparte del grounding Pero el grounding De verdad es algo Básico Y que sí la va a ayudar Mucho para eso Ya ¿Cómo se mide? Entonces ahora sí Les voy a hacer la muestra Eso sí Voy a tener que pararme Porque yo ya estoy Sentada aquí Haciendo tierra Para que vean la diferencia Esto es un multímetro Como les dije anteriormente Que mide Voltaje Amperaje Pero para efectos De lo que vamos a medir ahora Lo vamos a poner En voltaje alterno Ya para los que tengan ahí Y Gracias Andrés Y vamos a medir la diferencia De potencial eléctrico Entre la tierra Y nosotros Ya que siempre Debes ser Lo más cercano A cero Entonces yo Voy a poner Una Vamos a hacer la comparación Yo voy a poner Uno de estos En la tierra O sea En el orificio central Ahí No sé si se ve Y el otro Lo voy a tocar yo Ahora yo estoy haciendo tierra Entonces está muy bajito Espérenme Voy a Voy a conectarme con un electrón Porque es más fácil Para hacer la La demostración Tengo tanto cable Que ya estoy confundida A ver Aquí ya Me voy a poner un electrón Entonces para mostrarles Me voy a poner en la mano Ahí Ahí tengo el electrón Y lo voy a conectar a la tierra Cuando Hagamos la comparación Entonces me voy a parar Porque ya estoy haciendo tierra Acá en el mar Ya Y ahí No sé si se ve Se ve bien Ahí sí Estoy 2800 3000 Millivolts Por sobre la tierra Y esto debe estar Lo más cercano a cero Yo ahora voy a acercar Mi mano acá abajo No tengo tantas manos Para mostrarles Pero acá abajo De mi mano derecha Tengo el El alargador Para que vean Lo que pasa Con la electrostática Lo que pasa Cuando yo me acerco Cuando estoy cerca De cosas que están Enchufadas Esto está súper alto 3000 o súper alto Porque ya estoy cerca Del ¿Cómo se llama? Ay Del alargador Pero miren Voy a acercar más mi mano Muchos de ustedes Y que a mí también me pasaba Tenía siempre como Un alargador Una zapatilla Cerca de los pies Como cuando se ve En el computador Abajo Mira lo que pasa Cuando nos acercamos Estoy acercando mi mano 3800 Y ahora voy a tocar El cable El cable del El cable del ¿Cómo se llama? Ay De la zapatilla Miren 6000 7000 Se ve cierto Alguien me puede poner Si es que se ve Voy a Perdón que no les puedo mostrar A ver Miren ahí Se vean Estoy tocando El cable Pero también estoy tocando Lo rojo Por eso es como Extraña mi mano Ahí 4000 No esperen Ahí se salió Se salió El otro terminal Ahí Perdón por la demostración Un poco enredada 3400 Voy a tocar acá 7000 Y ahora Voy a sacar mi mano El cable Para que vean Como baja 3600 3200 Y yo me voy a alejar Ahora del alargador Y ahí baja 2400 2700 En fin Y ahora yo me voy a conectar A la tierra Para que vean la diferencia Entonces acá tengo el cable Perdón lo enredado Que es súper difícil Hacer esta demostración Así con Como Con dos manos Ya Y acá me voy a conectar A la tierra Ahí en ese Aquí en el Detrás Que está el Multimetro O sea el electro Estoy en 3000 Yo ahora me voy a enchufar Y eso bajó A 93 ¿Se ve bien? Ah que me puso ahí Que se ve Ah sí No nadie me puso Si se ve Se ve Está en 94 Voy a volver a sacarme El cable Para que vean Ahí lo saqué 3100 Oye nadie me quiere poner Si se ve o no Bueno eso es lo que pasa Yo paso de 3200 milivolts Por sobre la tierra Que eso es inflamatorio Esto significa que estoy En una carga positiva Si yo sé que se ve al revés Eso lo sé Perdón Pero ahí pueden deducir Que va bajando Yo también lo veo al revés ¿Cómo se llama? Esto significa que estoy Inflamándome Estoy generando radicales libres Que son los que tienen Esta carga positiva Estoy generando Este estrés oxidativo Y por eso estoy generando Inflamación y envejecimiento celular O sea Ahora me lo voy a volver a poner Ahí Ahí Y esto bajó A 94 93 Y esto va a seguir bajando No siempre se ve acá El multímetro Porque esto mide a nivel de piel Es para hacer la demostración Pero los electrones libres Van entrando al cuerpo Y en 15 a 20 minutos Mi cuerpo se ecualiza Por completo Ya por completo Al potencial eléctrico De la tierra Y eso es Esa es lo que yo llamo La prueba de fuego Y lo que Lo que me ayudó Por ejemplo Cuando yo partí con esto Que nadie me creía mucho Ir a las tiendas Con las que trabajo Y mostrarles Que esto es real Esto fue una ayuda Muy grande Así que Eso es Les recomiendo Si es que pueden Llevar un multímetro Es súper interesante Y yo jugaba Jugábamos Jugué mucho cuando partí Midiendo diferentes cosas Como incluso Que Ah Esa es una pregunta clásica Que se me olvidó decir Si tengo los productos ¿Los dejo enchufados? Si no los estoy ocupando Sí Déjenlos enchufados Porque toda esta superficie O la superficie que sea El producto que sea Va a seguir emitiendo El campo electromagnético De la tierra Y el potencial eléctrico Entonces es un ambiente Mucho más sano Y hemos medido Que incluso así Sin tocar el Sin tocar el mat Como acercando la mano Al mat Ya empieza a bajar Ya empieza a bajar El voltaje Entonces es súper interesante ¿Qué número aparece En el enchufe Que tiene tierra? Ay no entendí Esa pregunta ¿Dónde disparece? ¿En qué enchufe? No caché Si me puede repetir Esa pregunta Sería bacán Igual va a quedar grabado Por si acaso El 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 live Sí yo sé que se ve al revés Perdón Es que no sé Cómo se hace Para que se vea Derecho Pero en el fondo Se entiende Que baja Baja radicalmente O sea Bajamos de 3200 A 90 92 93 Y eso es Mucha la diferencia Así que Eso ¿Qué más? Más preguntas Ahí aprovechan De escribir Las últimas preguntas A ver En el central Como para saber Que no está desconectada La tierra El enchufe No sé si entendí Parece Pero El orificio central Es que el que está pensado Para hacer tierra En general En todos los países Que yo he visto Es así Para los que no nos están Para los que nos están viendo Y no son de Chile Es el orificio en general El de abajo En otros países Generalmente es el de abajo Hay varios países En Latinoamérica Que tienen los mismos enchufes Que en Estados Unidos Entonces Mandamos a Sinoma Y ellos se pueden conectar De forma directa Y las lucecitas Que se tienen que prender Son Lo que voy a mostrar Por si alguien me lo vio En todo el mundo O por lo menos En toda Latinoamérica Tienen que prenderse Estas dos Estas dos Estas dos amarillas Y en Chile además Como podemos enchufar Así a los dos lados Se pueden prender Se ve bien ahí o no La central Con la roja Ya Esas son las dos opciones Para Chile Y la otra Para el resto Y también para Chile Los electrodos ¿Tienen fecha de vencimiento? No No tiene O sea Bueno quizás Quizás en 10 años El pegamento ya no funcione Puede ser Pero No es que sean No es que tengan fecha de vencimiento Lo que sí es que son Son desechables Pero son reutilizables O sea Yo me voy a sacar esto Miren lo voy a mostrar Me voy a sacar esto Y ya no me va a pegar Igual de bien Una segunda vez Yo muchas veces He ocupado hasta tres veces El mismo pegamento Sin reemplazarlo con la cinta Pero Va a depender un poco De cada persona De que tanto transpira Etcétera Entonces Esta es la parte del pegamento Yo la puedo Que es lo que primero se gasta Yo la puedo ir reemplazando Con esta cinta Estos scotch de piel La parte central Que tiene una gomita Ahí creo que se alcanza a ver Eso es lo que tiene que estar íntegro Que a veces se sale Pero yo la puedo volver a poner Lo importante es que La parte negra Toque la gomita Y que la gomita Toque mi piel Y con eso Yo ya puedo seguir utilizando El electrodo Todas las veces que quiera Y en departamento En departamento pasa lo mismo Con las conexiones de tierra En Chile a partir del 2003 Es obligatorio tener tierra En toda la casa O oficina En todos los temas corrientes Ya Igual siempre hay que testear Por si acaso Antes del 2003 Era obligatorio Solamente en el baño Y o en la cocina En general Es en el baño Y en la cocina Pero me tocaron Algunas casas En que era solamente En un baño Solamente en la cocina Etcétera Todo eso Con el test Lo pueden ver En las casas Que Casas o edificios De antes de los años 60 Ahí ya No había mucha Reglamentación O no se O no se Respetaba mucho Entonces ahí Es poco probable Lo que sí pueden hacer Ah que fue una pregunta Que no la leí Es que se pueden conectar Con una varilla Ya Sobre todo en las casas Donde no hay tierra Que insisto Es muy raro Pero puede ocurrir En Chile En otros países Es más común En Argentina Un poquito más común En México Todas las personas Con las que hemos hablado Con las que hemos Mandado productos Todas han tenido tierra En Panamá también Que no han sido muchas En Perú Nos toca mitad y mitad Esta es la varilla Ya que está pensada Está hecha desde la misma marca Y viene para Conectar los productos Entonces yo puedo Enterrar esto En mi jardín Lo enterro bien Y lo humedifico Es mejor si humedezco La zona Y por el otro lado Esto mide 12 metros Y además Tenemos cables De extensión Este cable Que viene con la varilla Alcanza hasta En un tercer piso Nosotros tenemos Cables de extensión Que pueden ir más arriba Pero ahí ya puede ser Un poquito más complicado Tienen que hablarlo Con el edificio Porque se va a ver El cable por fuera En el fondo Pero ahí Yo lo que hago Es conectar El otro lado Del cable negro Así O directamente Así Ahí Y después conecto este Ya Esa es la forma De conectarse Con una varilla Es lo mismo A nivel de potencial Eléctrico Campo electromagnético Es lo mismo Conectarse En el jardín Que con los productos Por si acaso Ya Si hay una persona Que tiene Electrohipersensibilidad Muy marcada Que en Chile No nos ha tocado mucho Pero hay Que tiene que Desgenerar Con un proceso De estrés De fatiga De adrenales En fin Ahí nos pueden contactar Puede ser preferible Conectarse en el jardín Pero Es lo mismo Yo lo he comparado Y es lo mismo ¿Cuál es la medición Que aparece en el multímetro? Es el voltaje Es la diferencia De potencial Entre la tierra Y yo Cuando estoy haciendo tierra Cuando no estoy haciendo tierra Cuando estoy En fin Y en función De donde esté Tiene que ver Con el voltaje atmosférico Sí Y El voltaje Se tiene que ver En voltaje alterno En la B Con la olita Para los que tengan Ahí multímetro Para que sepan Ah La pregunta es ¿Cómo se testea la tierra? Así Con el multímetro Así es como yo testé Si tengo tierra o no Esa es la forma Más simple Hay otras máquinas Que usan los electricistas Para saber si tienen tierra Pero son máquinas carísimas Y súper complicadas Que Yo no me comprueba Porque en verdad Esto es lo más simple Yo con eso Alquilo sé Si tengo tierra o no Cuando estoy en Chile Cuando no tengo tierra En general Lo que pasa Es que se prenden las tres En el 95% De las veces Se prenden las tres Cuando no hay tierra Y en algunos casos Me pasa que se prende Solo una Y ahí es parece Cuando está mal hecha La conexión eléctrica Ya Yo creo que estamos En la hora Si me faltaron Me faltó responder preguntas O tienen Les surgen nuevas dudas Consultas Contáctenos Estamos siempre ahí pendientes A veces en el Whatsapp Nos demoramos un poquito En contestar Pero Durante el día O máximo Al día siguiente Porque nos recibimos Harto mensaje Y ahí tratamos de ser Súper completos Yo mando mucho mensaje De voz Me gusta escuchar Que es lo que Como la historia de la persona Para entender bien Para recomendarle Insisto No solamente el grounding Sino que Algunas otras prácticas Es importante Hidratarse bien Por varias razones Pero también Para poder recibir Mejor la energía De la tierra Ya sea Con los productos Dentro de la casa O afuera En la naturaleza En fin Ya así que Cuentan ahí siempre Con nuestro acompañamiento Y eso Así que espero Que les haya gustado Este live Va a quedar guardado Y que Y que se abran Este mundo Los que no conocen esto De verdad es maravilloso Y es algo que Estamos tratando De difundir Lo más posible No solo por el tema De los productos Ya con tener la conciencia De salir a la naturaleza Cambia harto O sea Cuando uno sabe esto Al tiro se va a sacar Los zapatos Cuando está en el parque Aunque sea un ratito Así que eso ya Es un cambio Muchas gracias a todos Los que nos están viendo Los que nos van a ver Los que nos vieron Y Seguimos en contacto La otra semana Vamos a hacer otro live Ah Y aprovecho de decir Que siempre se me olvida El 7 de 7 de febrero Vamos a hacer Un taller online Que nos pidieron mucho Sobre todo De gente de otros países Y de otras regiones De Chile Vamos a hacer un taller online Ya con la Más en profundidad De lo que se trata El grounding Con mucho más detalle Con los estudios Con testimonios Que ahora no me dio el tiempo Pero Tenemos varios testimonios Ahí igual los pueden ver Algunos en el Instagram Y el 18 Que todavía no lo hemos publicado Tampoco Porque se falta un poco más El 18 Para los que estén en Santiago O para los que quieran viajar En Santiago también El 18 de marzo Vamos a hacer Nuestro próximo taller presencial Sobre grounding Y terapia de bosque Muy bonito Muy interesante Ya Eso Un besito a todos Muchas gracias Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video